Bueno, vamos a coger y vamos a centrar una solera sobre la que vamos a pegar. Aquí le ponemos la solera, la fijamos y ahora primero vamos a hacer una botilla y una bocina. Va a ser la trompeta centibérica de Numancia. Esta va a ser la bocilla, la que va a producir el sonido. De esta parte de arriba, la bocilla tiene que tener, esta es la parte por donde cortaremos, tiene que tener un estrechamiento que es donde se produce el sonido. Tiene un poquito de cazoleta, donde van a vibrar los labios y un agujero estrechito por donde va a pasar. Esta es la cazoleta y este es el tubo que cortaremos. Lo guardamos aquí. Ahora vamos a hacer la bocina. Es el otro extremo de la trompa centibérica. Estas son trompas que se utilizarían, pues, supone que en la guerra, parece que hay algunos testimonios de historiadores romanos que hablan de ellas. También hay unas trompetas entre los galos, unas trompetas de bronce, me parece que se llaman, que son más largas y que se utilizan para hacer sonidos, pues, pues, un poquito para asustar al enemigo, para impresionar. Este sería el comienzo de la bocina que se enchufará en el tubo. Esto viene que tenga un borde re gruesado, porque ahí es donde apoyará casi todo el peso de la trompeta. De la trompa. La trompa tiene... Entre los instrumentos modernos se sigue utilizando todavía la trompa natural en la orquesta. Y es famosa, pues, la trompa, las escenas de caza de la campina inglesa, en la que se utiliza la trompa para animar a los perros, a las jaurías. Deben producir sonidos parecidos al cuernos natural. Bueno, este es... Será la futura bocina. La cortamos. Y la reservamos. Y el próximo día, les habrá alguna... Ahora de aquí vamos a hacer... El tubo. El cuerpo. Le va a transmitir el sonido. Que se hace como... Parece que algunos... Los arqueólogos dicen que se hacía con planchas. Yo lo hago de esta forma. Un poquito basado... En el... Botijo de rosca. En la pieza tradicional de alfarería. Que era... Llamado el botijo de rosca. Por economía y porque me parece que es una buena solución. Entonces aquí vamos a hacer ahora el cuerpo del botijo de rosca. Gracias. Pasamos la pared con la chapa y vamos ahora a preparar la curvatura y el ensamblaje con la pieza interior. Vamos a seguir cerrando poco a poco. Hasta que se solapen los dos extremos. Y ahora repasamos. Vamos a limpiar esto un poquito. De esta forma aseguramos que la unión queda sólida. Y el próximo día pruniremos todas las piezas y las ensamblaremos. Solamente nos queda ya cortar para que al secar el tubo pueda retraer. Cortamos la solera también para poder quitarlo. Lleguemos ya preparadas todas las piezas y lo guardamos para que se seque. ¡Gracias!